El siguiente segmento es presentado por Kenner Pintaluga Ayer hubo nerviosismo por un posible caso de un infectado con la temida gripe porcina que se reportó en Orlando pues negaron esta información. Un funcionario del Departamento de Salud de la Florida dijo que no tienen confirmación de casos de gripe porcina en Orlando, ciudad en donde están los parques temáticos de Walt Disney World. El doctor del Departamento de Salud del Condado Orange informó que hasta el momento no hay casos confirmados de esa gripe. Las declaraciones del funcionario se dieron a conocer después de que un medio de comunicación en Orlando recibió un mensaje electrónico de un hospital de la zona en el que se confirmaba la gripe porcina en un turista de México que se encontraba en Walt Disney World. La situación y lo que confirmó el funcionario es que este individuo presentó síntomas severos, se realizaron diferentes exámenes y están a la espera de la confirmación para definitivamente afirmar si es o no el primer caso de esta naturaleza, pero al momento todo indica a que no lo es, así que estaremos al pendiente de la confirmación o de la ratificación de la negativa hecha en el día anterior. Manténgase atento, pero tampoco entre en pánico. Líderes del sector de la salud insisten en la necesidad de estar atentos ante las preocupaciones por la gripe porcina. Los departamentos de salud contactaron a las escuelas locales y centros de cuidado de niños para asegurarse que estén entregando la información adecuada. Los departamentos de salud detallaron que también se monitorean las ausencias en las aulas de clases en los condados Collier y Lee para conocer cuáles son los motivos de las ausencias y poder entonces tomar acciones al respecto y evitar cualquier contagio. Las autoridades de salud quieren advertir a los estudiantes que viajaron a México por el receso de primavera que podrían estar infectados o infectar a otros. Aquí está la lista de los síntomas que se pueden presentar con la enfermedad. Hablamos de estornudos, dolores de cabeza fuertes, picazón en todo el cuerpo, náusea, vómito y fiebre. Para evitar el contagio con el virus, como lo hemos informado en días anteriores, recuerde lavar constantemente las manos y cubrir la boca y la nariz. Además, quédese en casa si usted se siente enfermo. A propósito de este tema, este viernes en De Latinos al Día nos visitarán del Departamento de Salud del Condado Collier para resolver todas las dudas frecuentes en referencia a la gripe porcina porque también queremos informarnos para evitar cualquier situación de esta naturaleza en nuestra comunidad. La oficina del alguacil del Condado Lee tiene en sus manos un extraño caso de crueldad animal. Ellos nos informaron que buscan a un hombre acusado de ahorcar a un gato. Conocimos que la situación se presentó en Bonitas Springs, en Taylor Street. La policía no entregó el nombre del individuo porque no ha sido arrestado, pero buscan su paradero. Ellos nos informaron que el hombre colgó el animal en el cobertizo de su vecino. El gato falleció y el hombre podría enfrentar ahora varios casos de crueldad animal. Una nueva fecha para el juicio de un hombre acusado de matar al dueño de un negocio fue fijada. Stephen Coletti comparecerá en corte el próximo 14 de julio bajo cargos de asesinato en tercer grado. En un juicio anterior, el jurado levantó otros dos cargos. La fiscalía afirma que Coletti golpeó y disparó contra Roger Patch porque él le debía dinero. Coletti admitió que estuvo en la casa del fallecido a la noche que murió, pero afirma que pandilleros son los responsables de este crimen. La oficina del alguacil del Condado Palm Beach arrestó a un hombre sospechoso de una serie de robos de bancos en el suroeste de la Florida. Mark Everett Sharp fue detenido como sospechoso por el robo en bancos en North Naples for Myers Secret Corral. El incidente más reciente se produjo la tarde del lunes. En la mayoría de los crímenes, el individuo tenía puesto un sombrero, mostraba un arma y escapaba luego de robar el auto de uno de los empleados de la institución que robaba. Después, abandonaba los autos mientras que otra persona lo esperaba. Uno de los autos se convirtió en evidencia potencial. Allí se encontró una gorra de la cual se tomó un cabello que permitió la realización de un examen de ADN que coincidió con la información genética del detenido. En su residencia se encontró un arma, además de una colección de dinero en efectivo con los sellos de los bancos que él robaba, uno de ellos de la institución robada el lunes en Cape Coral. Volvemos a la capital del estado porque varias legislaciones que penalizarían a los conductores que envían mensajes de texto o que hablan por su celular no serían aprobadas por la legislatura. Las medidas buscan prohibir el envío de mensajes de texto y requeriría que los conductores usen el sistema de manos libres mientras que hablan por el celular y conducen. Otra legislación establecía como ilegal el uso de los celulares en zonas escolares y para conductores de menos de 18 años. Ninguna de las legislaciones podría pasar, ya que la labor ahora se centra en el presupuesto y la sesión finaliza este viernes. Los que apoyan la medida relacionan accidentes mortales con el uso del teléfono. Seis estados a escala nacional prohíben el uso del celular mientras se conduce y también el envío de mensajes de texto está reglamentado en otros 10 estados en la nación. El gobierno de la Ciudad de México prohibió comer en restaurantes y ordenó el cierre de gimnasios y clubs como parte de un endurecimiento de las medidas para evitar aglomeraciones y combatir así la gripe porcina. Bajo amenaza de clausura y multas, los restaurantes de la Ciudad de México suspendieron actividades parcialmente, pero pueden seguir preparando y vendiendo alimentos exclusivamente para llevar. A gimnasios, clubs deportivos, balnearios y villares se les ha ordenado que suspendan sus actividades para acompañar esta estrategia. Antes se habían suspendido ya las clases escolares y los espectáculos masivos. De vuelta al suroeste de la Florida, el gerente del condado Lee Don Stewart permanecerá en su trabajo por una semana más. El próximo martes, él deberá aceptar la oferta de los comisionados de retirarse sin ningún motivo o presentar otra oferta, pero tiene que salir luego de 16 años de servicio. Stewart y los comisionados acordaron que la relación laboral debe ser terminada o él perderá su trabajo. Los términos de la ruptura laboral deben ser establecidos. Durante la reunión del Consejo ayer de los comisionados, Stewart admitió el envío y la recepción de picantes correos electrónicos. Él se disculpó y aceptó que era su error. La ciudad de Fort Myers busca grupos y organizaciones para entregarles recursos del paquete de estímulo económico. La ciudad busca propuestas de organizaciones sin ánimo de lucro que quieran comprar, renovar y rentar propiedades embargadas con fondos federales. Goodwill, por ejemplo, aplicó por fondos del programa de estabilización de los vecindarios para la compra de propiedades embargadas en North Fort Myers. Ellos esperan que las casas se conviertan en propiedades de fácil acceso económico. El programa creará nuevos trabajos y también casas para los menos favorecidos. Goodwill tiene una lista de espera de 700 personas que necesitan un lugar decente para vivir. Noticias de Cape Coral. Conocimos que el primer complejo Premier Swimming Complex, hotel y también centro de convenciones, está camino a la ciudad. U.S. Swimming trabaja en la propuesta para la construcción del nuevo complejo en 180 acres localizados en la esquina de Kismet Parkway y también del Prado Boulevard Extension. La ciudad espera recibir la propuesta en los próximos días. La ciudad de Cape Coral recibirá 1.4 millones de dólares para gastar en proyectos de energía eficiente. El dinero es parte del préstamo federal para reducir las emisiones de gas carbono. Esos recursos podrían ser gastados en proyectos de tráfico que reducen las congestiones vehiculares. Líderes de la ciudad de Cape Coral tienen hasta el próximo 25 de junio para determinar cómo se utilizarán los fondos. Este jueves 30 de abril los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Vanderbilt Beach Road y la Wallyshire Lakes Boulevard, además en Livingstone Road y Windermere. Y también estarán en Radixney Hammock Road y Valley Stream Drive. En el condado Lilo los controles se cumplirán en Del Prado Boulevard en Cape Coral, en Stone North Fort Myers, además en Rosemary Drive en Bonitos Springs y también en Winkler Road en Fort Myers. Y por ahora estos son los hechos que son noticias. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español Nº 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Con un solo clic se ingresará a un universo informativo totalmente en su idioma.